Bien, este es un experimento físico y químico que vamos a ver sobre la prensión atmosférica. Los materiales son un recipiente con agua, una vela, un plato, un ofósforo y un recipiente donde quepa la vela. Lo primero que haremos es introducir el agua en el plato. Bien. Luego, encendemos la vela. Y ahora introducimos el vaso sobre la vela. Ahora notaremos que el agua irá subiendo en el vaso a medida que está seco. Notamos que la vela está disminuyendo y el agua irá subiendo. Esto es porque el fuego va a absorber el oxígeno y a la hora que se apaga ya no hay oxígeno para que el agua se apague. Notamos que ya no hay casi agua en el plato. Y ahora, vemos con el agua. Gracias. 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 Gracias.